Aprendo en Casa Muy buenos días, chicas y chicos. Bonita mañana para todos. Soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir desarrollando conocimientos de una manera práctica, útil y divertida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro bien, felizmente. Pero recuerden que este programa está dirigido a ustedes, estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero pueden invitar a toda su familia a unirse con nosotros. Así que llémenos a abuelitas, abuelitos, a sus hermanos, a sus primos, a sus papás, a todos aquellos que estén en casa con ustedes. Ah, pero eso sí, fundamental, y ustedes ya lo saben, no olviden tener a la mano lápices, sus cuadernos u hojas para tomar apuntes. A lo largo de esta semana estamos aprendiendo sobre la importancia del respeto al espacio personal y el de los demás para llegar a nuestro producto, que será un afiche sobre el cuidado del espacio personal. ¿Qué deberíamos aprender hoy para lograrlo? Bueno, revisemos la lista. El día de hoy reconoceremos cómo el espacio personal nos permite interactuar de manera cómoda con los demás en diversas situaciones como al ver televisión con tu familia o al jugar con tus amigos. Muy bien, vamos a aplicar la matemática para diseñar un espacio donde se respete nuestro espacio personal y el de los otros. Es decir, establecer la distancia física que nos permite interactuar con los miembros de nuestra familia en un área común del hogar. De esta manera comprenderemos las condiciones que necesitamos para sentirnos cómodos en nuestro espacio personal y cómo respetar el de los demás. Para que nos acompañe y nos oriente en esta aventura matemática, démosle la bienvenida a nuestra querida profesora Ángela. ¡Hola, profesora! Muchas gracias por la bienvenida, Pati. Buenos días, chicos y chicas. Soy la profesora Ángela Gabriel y estoy contenta de acompañarlos en esta actividad que nos va a permitir descubrir formas de resolver situaciones que pueden afectar nuestro espacio personal. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Pues, ¡empecemos! El día de hoy vamos a aplicar nuestro conocimiento matemático para diseñar una mesa de estudio para un grupo de hermanos y primos en donde se respete el espacio personal de cada uno. Como recuerdan, el espacio personal es la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda en función de la situación y de la relación que tengan con otras personas. En más de una ocasión, seguramente, hemos tenido que llegar a acuerdos para compartir una mesa con nuestros compañeros o hermanos porque estos ponían sus cosas en una zona que considerábamos que era la nuestra o acercaban demasiado su brazo, lo que nos obligaba a reacomodar nuestra silla o pedirle que se mueva un poco. Estos son ejemplos de situaciones que nos pueden incomodar. Amenazan nuestro espacio personal. ¿Qué pasa entonces cuando estamos en un mismo espacio con otras personas? ¿Cómo podemos tener nuestro espacio personal y que las otras personas mantengan el suyo? Para responder a estas interrogantes, hemos invitado a Alanis. Ella es una estudiante de quinto grado, quien también se hacía estas preguntas y nos compartió su experiencia. Buenos días, mi nombre es Alanis Román y quería comentarles que ahora que estamos estudiando virtualmente, comparto en mi casa un espacio de trabajo con mis hermanos Luis, Noelia y mis primos que son David y Milagros. Es muy útil y chévere que estudiamos juntos porque así podemos ayudarnos entre nosotros. Pero tenemos un problema, nuestra mesa es muy pequeña y no podemos trabajar de manera cómoda porque no tenemos suficiente espacio. Como pueden ver, mientras en un lado habían dos personas y en el otro habían tres, el espacio no estaba dividido de manera equitativa, para que tengamos el mismo espacio. Tal vez se estén preguntando por qué no intentamos ubicarnos en las cabeceras de la mesa y la verdad es que lo hemos intentado. Pero esta parte de la mesa es muy angosta, la mesa mide un metro y cincuenta de largo por cincuenta centímetros de ancho y cuando tratábamos de utilizar esa ubicación quedábamos así, no había espacio ni para los lápices ni para que nos podamos nombrar al momento de escribir. Viendo este problema, mi papá que sabe de carpintería decidió construir una mesa, que nos puede ayudar a todos nosotros al momento de hacer las tareas, retos y actividades que nos dejan nuestros profesores. Pero para hacerla, él nos ha propuesto un reto a partir de dos preguntas. ¿Qué forma debería tener la mesa? ¿De qué tamaño debería ser? Sospecho que lo hace para que aprendamos algo de materia y lo hagamos en equipo. Para poder responder la primera pregunta, recordé en un programa anterior aprendimos a hacer croquis. El croquis nos va a ayudar a reconocer cuál es el espacio que tenemos para poner la mesa y pensar de qué manera podríamos ayudarnos. Por eso les he compartido un croquis del espacio, donde hacemos las tareas, mis hermanos, primos y yo, para que puedan imaginarse cómo es el espacio y cómo están distribuidas las cosas en él. Si usamos una mesa cuadrada quedaría así, lo cual sería lo mismo, pues la forma de la mesa no nos permitiría colocarnos de manera equitativa en ella. Y no tendríamos suficiente espacio para estudiar, además los demás muebles no nos permitirían acomodar nuestras sillas. Es por eso que pensamos junto con mis primos y hermanos en una mesa redonda, porque así podríamos aprovechar mejor el espacio de la habitación. Y realmente creemos que pueda funcionar. Nuestro problema es que no sabemos cuál debería ser el tamaño de la mesa. Y es ahí donde les queremos pedir ayuda. Ayúdenos para que podamos tener nuestra mesa de estudio. Muchas gracias. Muy interesante el caso de Alanis. Profesora, ¿cómo podemos ayudar? Me parece que Alanis tiene muy claro que la forma debe ser circular. Coincido con ella porque los que usarán la mesa son cinco personas, es decir, un número impar. Y la mesa redonda ayudaría a Aprovechar mejor el espacio de la habitación. Tener un espacio de trabajo equitativo para cada uno con mayor interacción entre ellos. Claro, profesora. La mesa redonda tiene muchas ventajas para la cantidad de chicas y chicos que utilizan la mesa. Pero no solo es necesario saber la forma, sino también el tamaño, ¿verdad? Lo que significa que ahora debemos responder a la pregunta que nos hizo Alanis. ¿Cuál debería ser el tamaño de la mesa? Exacto, Patricia. Para eso es necesario calcular el espacio personal de cada una de las chicas y los chicos al estar en la mesa. Yo sugeriría que sea todo este espacio. A ver, Patty, al estar en la mesa, ¿necesitarías estirar tanto los brazos? No, profesora, no es necesario. Pero sí necesitaríamos poder mover los brazos al escribir, también al pintar o al consultar los libros o materiales de que vayamos utilizando. Así como también pasar las hojas en el cuaderno o en el libro de trabajo. Claro, sería necesario estar cómodos para realizar las actividades que mencionaste, Patty. Entonces, hagámosle el cálculo del espacio personal que necesitamos para esta situación. ¿Listas y listos en casa? Sí, pero ¿cómo podríamos hacer ese cálculo? Por el gráfico, sugiero que calculemos la distancia de un codo al otro cuando nos sentamos a la mesa. Si tienen una cinta métrica o una wincha, podrían medir en sus casas cuál es esa distancia. Distancia. Desde luego, esta distancia dependerá de cada uno. Pero para poder avanzar, supongamos que es de unos 60 centímetros. ¿Será suficiente? Yo creo que sí, profesora. Pero tengo una consulta. ¿No deberíamos tomar en cuenta que debe haber un espacio extra entre persona y persona? Lo digo porque si no, haríamos el espacio muy justo e igual estaríamos incómodos porque nos podríamos chocar. ¿O no? Bien, Pati. Es una muy buena observación. ¿Qué te parece si agregamos unos 10 centímetros a cada lado? De esa manera podrán moverse con mayor libertad. Muy bien. Entonces, a partir de este pequeño ajuste, debemos tener en consideración lo siguiente. Primero, cada persona necesita un espacio de 80 centímetros. Segundo, la mesa se comparte con 4 personas más. Lo que hace un total de 5 personas. Tercero, en la mesa circular, cada persona debería tener sus 80 centímetros de espacio personal. Eso significaría que 80 centímetros más 80 centímetros más 80 centímetros más 80 centímetros es igual a 400 centímetros. Significa que la longitud de la circunferencia es 400 centímetros. Pero, ¿cómo podemos usar esa información para hacer una mesa? Si la mesa es circular, debemos buscar una estrategia para poder ayudar a Alanis a darle las indicaciones de su papá para que la construya, ¿verdad? Exacto. ¿Tienes alguna idea de qué podríamos hacer? Profesora, me acuerdo que una vez, conversando con unos amigos, me comentaron sobre una estrategia para el trazado de circunferencias en la Tierra. Le pongo un ejemplo. Para hacer alguna construcción o un jardín, las personas clavaban una estaca en el centro del terreno y luego ataban a esta estaca una soga y del extremo de libre de la misma colocaban un clavo o algo con punta. Entonces, caminan alrededor de la estaca de tal manera que la soga esté tensa todo el tiempo y así se traza una marca en la Tierra, que es una circunferencia. Es una estrategia muy interesante, Pati. Pero para usarla en la construcción de nuestra mesa, deberíamos tener cierta información adicional que nos ayude. En este momento, se conoce cuánto debería medir la longitud de la mesa circular que necesitamos. 400 centímetros. Y si lo relacionamos con la estrategia que has compartido, esa medida corresponde a la longitud de la circunferencia que se forma a partir de una soga con la determinada longitud. La soga sería el rayo de la circunferencia. El espacio interior sería el círculo. Y el contorno, del cual ya hemos estado hablando desde el inicio, se denomina circunferencia. Entonces, ¿cuánto debería medir el radio para que se forme una circunferencia de 400 centímetros de longitud? Para responder a esa pregunta, vamos a hacer unas pruebas. Primer intento. Trazamos la circunferencia usando la estrategia de la estaca. La soga y el clavo a una distancia de 30 centímetros de la estaca. Podemos ver la estaca que tiene amarrado un hilo de color rojo. Extendemos ese hilo hasta una longitud de 30 centímetros. Usamos una cinta métrica para medir. Trazamos la circunferencia manteniendo el hilo extendido 30 centímetros. Si utilizamos la cinta métrica para medir la circunferencia marcada, nos daremos cuenta que mide 188,4 centímetros. A partir de lo que hemos determinado al inicio de esta situación, sabemos que la longitud de la circunferencia de la mesa para Alain y sus hermanos y primos debería medir 400 centímetros. Por lo que la longitud de este radio no es suficiente. Profesora, quizás podríamos intentar con un radio más largo. Muy bien, Pati. Vamos por el segundo intento. En el caso de que el hilo mida 40 centímetros, al trazar en el suelo una circunferencia con ayuda del hilo y la estaca, se obtendrá una longitud de 251,2 centímetros. Lo cual sigue sin ser suficiente para que cada persona que compartan la mesa tengan un espacio personal adecuado al momento de hacer sus actividades escolares. Mmm, profesora, ya no estamos tan lejos de 400 centímetros. Quizás podríamos probar aumentando la longitud del radio un poquito más. Muy bien, Pati. Vamos por el tercer intento. Ahora veamos el caso de que sean 50 centímetros de longitud del radio. Ahora se obtendrá una circunferencia que tiene una longitud de 314 centímetros. Ah, aún no es suficiente. Quizás falta un poquitito más. Muy bien, Pati. Vamos por el cuarto intento. En el caso de que sean 60 centímetros, se lograría una circunferencia que tiene una longitud de 377 centímetros. Profesora, en este cuarto intento es claro que ya estamos bien cerquita de llegar a los 400 centímetros que debe tener la longitud de la mesa. He probado con un rayo de 63 centímetros de longitud de radio y ahí logramos una circunferencia de 396 centímetros. Muy bien, Pati. Luego de 5 intentos, pudimos llegar cerca a los 400 centímetros de longitud. Pero si bien el radio es un dato muy importante que necesitábamos, a partir de él podemos determinar otro que también es necesario y del que tal vez han oído. Es el diámetro. Profesora, la verdad es que no recuerdo qué es. ¿Podría hacerme recordar? Claro, Pati. El diámetro es la línea recta que une dos puntos de una circunferencia pasando por su centro, como puedes ver en la siguiente imagen. También podemos decir que la medida del diámetro es dos veces la medida del radio. Eso significa, profesora, que... Para que el papá de Alanis construya la mesa, esta debería medir de 126 centímetros de diámetro. Hice este cálculo, profesora. Quedamos que necesitábamos 63 centímetros de radio para lograr los 396 centímetros de longitud de circunferencia para la mesa. Casi los 400 centímetros que habíamos calculado. Entonces, para saber el diámetro, tenemos que multiplicar por dos la medida del radio. Es decir, debemos calcular dos por 63. Eso nos da 126 centímetros de diámetro. ¡Excelente, Pati! ¡Muy buen trabajo! Los invito a todas y todos ustedes que están en casa a que practiquen hacer una circunferencia, siguiendo la estrategia que les hemos propuesto sobre el trazado de circunferencias en la tierra. Amarrando en un extremo de una pita a un lápiz y colocando en el otro extremo un chinche o un alfiler para fijarlo en un cuaderno. Se van a divertir mucho. Estoy totalmente segura, profesora. Yo ya quiero empezar a hacerlo. Voy a aprovechar la pausa para ver si puedo ir practicando. Ahora regresamos. No se vayan a ir. TV Perú. Somos todos. Contigo. A continuación. El asombroso mundo de George. Bienvenidos de vuelta. Profesora, luego de ver esta estrategia del trazado de circunferencia en tierra, con la soga, la estaca y el clavo, ¿hay alguna otra que podamos utilizar para hacer una circunferencia? Claro, Pati. Tal vez en casa, alguno de ustedes ha recordado otra forma de hacer una circunferencia. Así es, usando el compás. El compás está compuesto por dos brazos. Uno tiene una aguja y debe quedarse fijo en una superficie y el otro se mueve alrededor del primero. Este tiene un lápiz incluido con el que se traza la circunferencia. Vaya, profesora, eso quiere decir que hay diferentes formas de dibujar una circunferencia. Así es, Patricia. Y cualquiera de estas estrategias puede ayudar a Alanis a responder la última pregunta que le hizo su papá para que le pueda construir la mesa. Me parece muy interesante todo lo que hemos aprendido hoy en el programa, profesora. Sobre todo, haber podido ayudar a Alanis. Solo tengo una pregunta final. ¿Existe alguna relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro? Es una pregunta interesante, Pati. Efectivamente, sí hay una relación. Pero para explicarles mejor, usaremos la información que desarrollamos en los intentos para encontrar la longitud de la circunferencia de la mesa que debía construir el papá de Alanis. De acuerdo a la medida de longitud del radio, en este cuadro necesitamos la medida de longitud del diámetro. La longitud del diámetro es dos veces la longitud del radio. Muy bien, Pati. Vamos a incluir esta información. En el primer intento, el diámetro mediría dos veces 30 centímetros, es decir, 60 centímetros. En el segundo intento, el diámetro mediría dos veces 40 centímetros, es decir, 80 centímetros. En el tercer intento, el diámetro sería de 100 centímetros. El cuarto intento, sería 120 centímetros el diámetro. En el quinto intento, fue de 126 centímetros. Me preguntaste sobre la relación entre longitud de la circunferencia y el diámetro, ¿verdad? Pues vamos a dividir. En el primer intento, dividimos 188,4 centímetros entre 60 centímetros. El resultado es 3,14. En el segundo intento, se divide 251,2 centímetros entre 80 centímetros. El resultado es 3,14 centímetros. En el tercer intento, se divide 314 centímetros entre 100 centímetros. El resultado es 3,14. En el cuarto intento, se divide 377 centímetros entre 120 centímetros. El resultado es 3,14. Y lo mismo en el quinto intento, 396 entre 126. ¡Guau, profesora! Todos los resultados son iguales. 3,14. Efectivamente, Patty. Ese número es uno de los más importantes en matemática. Y seguro que oirás hablar de él en secundaria. Sí, profesora. Y ustedes en casa también sabrán más sobre ese número mágico cuando lleguen al nivel secundaria. No se preocupen. Muchas gracias, profesora, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Ha sido una actividad muy divertida y útil. ¡Qué bueno que lo hayas disfrutado tanto como yo! Gracias a ti, Patricia, y a todas las chicas y chicos que nos ven en casa. Y no se olviden que desde las matemáticas también podemos promover el respeto de nuestro espacio personal. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. ¡Hasta pronto! ¡Chao, profesora! ¡Qué importante todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no les parece? Y qué buena manera de reconocer el espacio personal necesario para sentirnos cómodos en un lugar o área que compartimos con otras personas como una mesa de trabajo. Gracias, Alanis, por compartirnos tu caso que nos permitió aprender a partir de ayudarte a responder el reto que te propuso tu papá. Para seguir aprendiendo y practicando, te proponemos el siguiente reto. ¿Qué otra forma, además del círculo, podemos usar para diseñar una mesa para cinco personas, de modo que se respete el espacio personal y que éste sea el mismo para cada uno? Si deseamos una mesa para cuatro personas, la solución evidente sería la de una mesa cuadrada, de modo que cada estudiante se siente en un lado de la mesa. Considerando esto, para una mesa de cinco personas, podríamos utilizar una forma que tenga cinco lados, en este caso iguales. Es decir, podemos usar la forma de un pentágono, aunque en realidad no cualquier pentágono, sino uno regular, es decir, aquel que goza, entre otras características, de tener cinco lados de la misma medida. Una mesa con forma de pentágono que considere una medida de 80 centímetros para cada persona se vería así. Si sumáramos la longitud de todos los lados de este pentágono, obtendríamos 400 centímetros. A la suma de las longitudes de los lados de una figura se le denomina perímetro. Ahora, volviendo al problema, los carpinteros por lo general trabajan con tableros enormes a partir de las cuales cortan aquello que necesitan. ¿Cómo podríamos dibujar esta figura con las medidas mencionadas antes de cortar dicho tablero? Podemos empezar trazando uno de los lados, por ejemplo, este, y a partir de allí, trazar los lados que están a los costados. Pero tendríamos un problema. ¿Cómo sabríamos qué abertura o inclinación deben tener los lados de los costados? En principio, esa abertura o inclinación en matemática se denomina ángulo, y puede ser medida con un instrumento llamado transportador. Tomemos unos minutos para aprender cómo se usa. Es muy sencillo. Este es un pentágono regular y vamos a medir el ángulo que forman estos dos lados. Lo que tenemos que hacer es colocar el transportador de modo que la marca del centro coincida con este punto. A este punto se le llama vértice. La línea horizontal del transportador debe coincidir con uno de los lados del pentágono. Así. Como podemos ver, hay dos hileras de números, pero usaremos aquellas en donde uno de los lados marque cero. Vemos así que el otro lado marca en el transportador el número 108. Ese es la medida del ángulo. Se escribe así. 108 grados. Conociendo este ángulo, ya podemos construir nuestro pentágono para construir la mesa. Primero, trazaremos un segmento que mida 80 centímetros de largo. Luego, de un extremo, mido un ángulo de 108 grados. Y trazo el segundo lado, también de 80 centímetros cada uno. Luego, hacemos lo mismo en esta parte, solo que tendríamos que girar un poco el transportador para ubicarlo ahora sobre este lado. Y continuamos así hasta formar todo el pentágono. ¡Listo! Recordemos ahora nuestro reto. ¿Qué otra forma, además del círculo, podemos usar para diseñar una mesa para cinco personas, de modo que se respete el espacio personal y que este sea el mismo para cada uno? Con el dato de los ángulos entre los lados, hemos logrado construir nuestro pentágono. Seguro que ustedes, chicos y chicas en casa, pueden hacer algo similar. Pueden usar medidas más pequeñas para que puedan dibujarlo en una hoja. Por ejemplo, construir un pentágono regular cuyos lados midan 8 centímetros. Les dejo eso como un nuevo reto. Recuerda que siempre puedes hacer preguntas y compartir lo que has aprendido. Prepárate para nuestro próximo programa porque aprenderemos unos pasos de baile muy lindos. Hmm, de seguro tienes curiosidad. Entonces recuerda estar puntual mañana a la misma hora para seguir compartiendo y aprendiendo juntos. No te olvides de lavarte muy bien las manos y desinfectar toda tu zona de trabajo. Hasta el siguiente programa. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!